Las imágenes que hizo Ernesto Inú al fin de semana, donde se muestra el drama de cómo viven la gente, mírelo ahí. Vamos a darle audio para que usted observe y escuche lo que él dice. Estoy hasta asombrado con lo que está aconteciendo aquí, lo que tiene que ver con la otra banda. Por ejemplo, mire, eso que le estoy mostrando ahí, es las cloacas que salen de ahí. Y diferentes cloacas que vienen de un sinnúmero de casas, que van a caer al canal. ¿Cómo se llama ese canal? El Flumen. El Flumen, que sale para, que tiene que ver. Para la canela. Para la canela. Entonces, miren, miren que gallera clandestina, señores. Ay, 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 ay. Y esto. Eh, miren, 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 miren. Un sinnúmero de casas. Que tiran sus lacas, es decir, sus desechos, al canal, miren. Mírenlo ahí. Mire cuál es la situación que tenemos. O sea que esto, eh, es preocupante. Ver este tipo de cosas es sumamente preocupante, donde tenemos medio ambiente ahí, ellos saben eso más que uno, pero no hacen nada. No hacen nada. Y tampoco pueden, tú ves, no tienen fuerza, porque desde un principio permitieron eso. Estas mismas autoridades permitieron eso. Hay que señalarlo. Estas mismas autoridades fueron las que permitieron que, que esta gente se mudara ahí. Ahora tenemos una situación social sumamente preocupante. Sí, ese es un problema realmente sistémico. Estamos en un régimen que es incapaz de dar una solución a los problemas sociales, a los problemas básicos. No sabemos, no sabemos cuál será el sistema que va a poder definitivamente resolver ese tipo de problemas sociales.